Este tipo siempre estaba pendiente de los platillos voladores, de los extraterrestres, siempre estaba, iba al cine a ver películas de esas, compraba libros, veía la televisión. Y una noche, él viene por una carretera muy desierta, y ve en la oscuridad de la noche unas luces rojas, amarillas, verdes. Esto es un platillo seguro, esto es un extraterrestre que está aquí, porque para él cualquier cosa era extraterrestre. Y cuando se está acercando a las luces, dice, Soy Mariano, vivo en Jallalía, mi social security number es el 043-24-5582, y vengo en Son de Paz. Y soy una voz que sale abajo de un puente que había en la carretera que dice, Soy Felipe de Mérida, Yucatán, estoy aquí de vacaciones, mi seguro social es el 4558, y me encuentro debajo de este puente porque no me ha quedado más remedio, no podía aguantar las ganas de cagarme.